y muy bien como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy traigo un vídeo especial cuando estén viendo esto van a quedar bien pocas horas para que puedan conseguir una clave gratis del killing floor 1 si no lo tienen vayan al enlace a la descripción ahora mismo rápido le van a dar al enlace la va a llevar directo al killing floor le van a dar a añadir el carrito una vez lo tengan en el carrito le dan check out y se los envían ya está sencillo es fácil y para toda la familia una vez hagan eso van a tener les van a enviar en email una clave de steam y es la que van a redimir por sala les quedan pocas horas desde que vean este vídeo ahora mismo quedan bastante pero estoy grabando el día antes pero lo puse más o menos para que lo voy a poner lo más temprano posible del día sábado para que tengan más horitas para hacerlo pero importante importante haganlo lo más rápido posible y bueno chicos ya somos de regreso al al gameplay aquí ese es el killing floor 1 es bastante antiguo la verdad así que voy a jugar pero es sencilla tú con la suerte de tu equipo abrazo a limpiar la espécie moca vamos a jugar nada un mapita rápido la idea es simplemente mostrar el juego para las personas que no lo tengan el vídeo no va a durar para el paso aquí está cargando boca y perfecto pero bueno termina la actividad de nada vamos a saltar rápido vamos a poner aquí un comando ya está vamos a guardar vamos a entrar rápido lo que es eso es antiguo la verdad va a bajar la música porque no queremos que nos salte el copy y bueno aquí tienen el juego lo voy a jugar lo voy a mostrar aquí el juego lo más posible este es el 1 ojo este es el juego número 1 este no es el 2 el 2 el que salió recientemente con cuidadito 6 3 4 GENERALRO ¡Woolooloololololololol! 4 5 Quien THE Música 5 Bien Vamos un poquito al volumen Que me estaba quedando sordísimo Que señora por favor Señora por un poquito de decencia Hombre Lo que no sé es como cambié La arma Pulsa uno la rueda para correr más rápido Pulsa uno Ah, correr más rápido con eso Para correr más deprisa No me interesa correr más rápido Si estoy sincero Vamos a recargar esto Lo que me gustaría era ¿Por qué perdí la arma que tenía de una mano? Bueno, no sé Pero bueno, vamos allá 50 segundos para llegar a dónde? Es para intercambiar Lol 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 Esta me gusta Y esta Esta es la Esta me gusta Me voy con esta Compramos arma Pasa por la tienda Ventajas Comprar arma Ya la compré Carga automática de municiones Y abandonar menudo del operador En teoría ahora tenemos una AK Bien Pulsar B para comprar el nuevo equipo ¿Eh? Nuevo equipo Equipo Cuchillo, granada Nada de esto me interesa por el momento Se aproxima a la nueva aliada Oca Vamos a sacar el cuchillo Para poder Madre Que duro No, 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 no Corre, corre, corre Madre mía Epa, 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 epa Epa, epa What the fuck Todo el mundo muerto ¿No? Carga, 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 carga Bueno ¿Nadie para atrás? Bien Bien, bien Ah, por la mensajera ¿A dónde tenemos que ir ahora? Acá, ok Sacamos cuchillo Y le metemos el turbo Bueno Esto es lo que quería mostrarles Simplemente el juego Un poquito Para que lo vieran Para que si les interesa lo que ven Seban que les quedan un par de horas Para descargarlo Así que el video tampoco va a durar Un montón Es simplemente Un poquito de mostrarlo Para una zona llena de enemigos Oca Intercambiar, oca Carga automática De balas Que podemos comprar por aquí Pistola médica Cañón portátil Machete Uh, el machete me interesa El que tenemos por aquí Un lanzagranada Una papa Por alguna razón Se puede comprar una papa Me parece bastante bien La verdad Ventajas Ventajas A ver Francotirador Comando Elimina acusadores Con 30 Oca Perfecto Pues nada A ver ¿Qué más tenemos? Almacén Tenemos las duelas Tenemos el machete Bien, perfecto Salimos Mira, mira Lol, lol Por alguna razón Rebota el cuchillo Pero bueno Lo que sí le puedo decir Pues por ahora Yo creo que vamos a ver Una liadita más Una liadita más Y lo dejamos por aquí El video es cortito No quería hacer Tampoco demasiado Como todos saben Estoy en Mi periodo de exámenes finales Así que Lo ideal Lo que voy a intentar Lo Ya sabes Qué hacer con ellas No es paño De verdad Lol Una magnum En serio Coño ¿De dónde vino Esa tipa? Nada Por acá Bien Venga, venga Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Joder Joder Puta Dándome A ver ¿Quién queda? Recarga ¿Cuánto me quedan? Uff No, quita, quita, quita Quita, 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 quita Recarga, recarga Bueno, bueno Bien Muerta Pues bueno Lo dejamos por aquí chicos El video es un poco corto También, claro que sí Está pasando un tractor por afuera Así que bueno Lo vamos a dejar por aquí Simplemente quería que lo supieran El juego está gratis Un par de horas más Si lo quieren Y les interesa lo que vieron aquí Les interesa probarlo con amigos Está totalmente gratis Así que obviamente es para Steam Así que si quieren darse una vueltita Al jugarlo Si quieren un directo de este juego Jugando con amigos Y eso Dejen su like Dejen su comentario Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.